Por dejar una deuda millonaria al estado de Chiapas, ciudadanos y servidores públicos solicitarían un juicio político contra el gobernador Manuel Velasco Coelho. A unas horas de que concluya su mandato al frente del estado, en toda la entidad se instalaron mesas para recabar las firmas que fueran necesarias y con ello reclamar a Velasco Coelho por la deuda de más de 6.000 millones de pesos en rubros como salud, educación y empresarial. En materia de salud, que es la más afectada de acuerdo con el Heraldo de México, la dirigente de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, María de Jesús Espinoza de los Santos, reveló que son más de 4.000 millones de pesos los que perjudican al sector. Es así que los agremiados llevan más de un mes con un plantón indefinido, el cual propició que se paralizaran las labores a nivel estatal, con excepción en servicios como atención a padecimientos delicados y especial diades. Respecto al tema educativo, trabajadores de la sección 7 del SNT y la CNT refirieron que se les adeudan más de 480 millones de pesos, aunado a lo que se vaya acumulando. Asimismo, 25 trabajadores de la sección 40 de la Asamblea Estatal Democrática de la CNT señalaron el adeudo por más de 1.500 millones de pesos, además de que se les debe sueldo, bonos y aguinaldos a 8.000 maestros interinos y de telebachillerato comunitario. Sobre el sector empresarial, el gobierno de Manuel Velasco Cuelo debe más de 60 millones a miembros de la Coparmex por diversos conceptos. Con información de El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!